¡Suscríbete al canal! También podemos encontrar a Víctor, un atractivo agente inmobiliario, con una misión. Me encantaría que Chueca fuera un paraíso de pisos reformados, jóvenes luminosos, minimalistas, de calles limpias. Y con grandes dotes de convicción. Le he puesto un vídeo explicativo. ¡Joder! ¿Es que no presta atención? Menos mal que la inspectora Mila y su hijo lo tienen todo controlado. Es evidente que ustedes son homosexuales, pero ¿pertenecen a algún grupo en concreto? ¿Leaders, chasers, osos? ¿Alguna práctica típica? ¿Lluvia dorada, por ejemplo? Luis, espérame en el coche, por favor. Pero, mamá... ¿Al coche? Aquí huele a vieja. Yo, como mujer, que no soy lesbiana, os digo, Chueca es monísimo. ¿Te gustan las botas militares? Sí, encuentro que quedan bien con todo, ¿no? Me refiero a si te gusta chuparlas. ¿Qué le pongo? Nada, nada, gracias. No te jode la pija que me roba la fruta. Chueca Town. Os voy a hacer un potaje que os vais a chupar los dedos. Que tú de chupar sabes un rato. Tengo un potaje que os vais a chupar los dedos. Yo, como mujer, que no estoy le pongo. ¿ nelle binary de Bitcoin y las botas militares está en المães? ¿Qué le aporté la fruta? ¿Que le aporté la fruta? ¿Qué le aporté la fruta? ¿ Мосbien? ¿Qué le aporté la fruta? ¿Qué le aporté la fruta? ¿Por qué la ¿qué le aporté le aporté la fruta? Gracias.